El día de hoy vinimos aquí a la delegación de Manalisco, en el municipio de Yagualica. Estamos platicando precisamente con nuestro amigo Luis y los compañeros productoras de Chile con denominación de origen Yagualica. Sabemos de una preocupación muy grande que ustedes tienen en relación a que se pueda perder la denominación de origen y que sobre todo la producción de Chile, con las características que se hace aquí en Manalisco, vayan ahora sí a ir a menos. ¿Qué nos platicas? Pues ir, eso que dice es cierto, de que sí se puede perder, sí, porque bajó mucho la producción, por la cuestión de, bueno, son varias cuestiones, pero la principal es el precio que tenemos, que no se nos da el valor que tiene nuestro producto, eso es lo principal. Pero sí, la característica que tiene, lo principal es su sabor y su picor especial que tiene. Eso sí. ¿Qué otros problemas tienen ustedes por los cuales ustedes ven en riesgo esta actividad tan importante aquí de Manalisco y de Yagualica? Lo principal es pedirle al gobierno que volteemos a vernos, que venga con nosotros, que vea la problemática, porque la problemática, la principal es la mano de obra, mano de obra, el cambio climático también, y el costoso, lo costoso que es para producir, pues, para producirlo. Los insumos están por los cielos y el precio del chile muy abajo. Bueno, pues, aparte del apoyo de que podrían apoyarnos directamente a los insumos, pues sería la difusión. La difusión. La difusión, que la gente entienda lo grave que es de perder este producto. Y ya tenemos la denominación, pero no la sabemos aprovechar, no la hemos podido aprovechar. O sea, como dar a conocer mucho más las bondades que tiene este tipo de chile. Las bondades y el mismo público que lo sepa para que compre el producto y tenga un precio bien para nosotros, para poder seguir trabajando. Muy bien. Pues, mira, estamos ya aquí precisamente en donde se basa el proceso, Luis, de las salsas y de los productos que ustedes tienen pensado. Es muy importante que sí le demos la atención, porque sabemos que esto se puede perder. Platícanos cómo planearon esta instalación. Sí, es un sueño que tenemos y más que sueño, fue una exigencia que tuvimos. Nosotros somos productores, productores del chile. Pero al ver la problemática que venimos acarreando de hace tiempo, quisimos darle el valor agregado. Entonces, se pensó en esto y aquí vamos a pasar para ver los procesos. Aquí tenemos la purificadora de agua, porque es muy importante tener agua limpia, agua potable. ¿Esta lo que se llama para lavado? Para lavado y para las salsas. Pues, para todo lo que se hace aquí es con agua purificada. Aquí tenemos lo que es la mesa de lavado del chile. Aquí tenemos el área de tostado. ¿De tostado? Aquí se mete el chile, se le da la temperatura ideal. Y lo que cabe resaltar es que todo el equipo que se usa es grado alimenticio. ¿Cuántos kilos le metes tú aquí a esta tostadora? Pero es alrededor de unos, por cada vez como 10 kilos. ¿Como 10 kilos? 10 kilos. Queda uniforme el tostado. Bueno, ya de aquí pasamos, de aquí, bueno, eso ya ahí se usa molido, se usa empaquetado en diferentes presentaciones. Y aquí estos son los molinos para comenzar el proceso de la salsa. Son dos molinos, son... Son para... Dos molinos para el mismo propósito. No, son para el mismo propósito los dos. Sí, acá está la pulverizadora, que es la que muele el chile, sea tostado, sea al natural, de diferente textura. O pulverizado, o mordajado, o de algún... según como lo pide el cliente. Y envasado también. Aquí se empaca, se trae el chile y se envasa o se empaca, según, como le digo, la demanda que haya. Acá está la envasadora, aquí tenemos una dosificadora, esta máquina hace paquetitos desde un gramo hasta 150 gramos. Del molido, en la diferente, como le digo, sea fresco o sea tostado y amolido. Como digo, ya la textura, la textura que pidan. Bueno, ahorita, pues como vemos, ahorita por cuestión de la pandemia y cuestiones de otros tipos, no hemos trabajado. Pero a ver si con la ayuda de las pobres, de ustedes, podemos lograr esto y seguirle echando ganas para adelante. Yo creo que ustedes tienen aquí, pues es lo principal, lo más importante, y sobre todo, tener aquí el manalisco, el mejor chile, realmente, de acuerdo a los resultados que se han hecho en laboratorio. Del mayor contenido de capsaicina. Sí, así es. Aquí el estudio arrojó que esta zona de aquí, lo que es toda la zona de manalisco. ¿Por qué será? El principal es nuestro suelo. El suelo. Nuestro suelo es delgado, para otros cultivos es difícil cultivar, pero para el chile, por el estrés que sufre la planta, es lo que le da ese sabor y ese picor. Es lo que hace. Entonces, en las tierras gruesas, muy húmedas, la planta sigue creciendo, sin ningún estrés, sin, como decimos nosotros, sin ninguna merma de nada, y por eso el chile no da la calidad que da aquí. ¿Qué da aquí? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Y el clima? Yo creo que también debe ser el clima. ¿El clima? El clima y, como le digo, la tierra, principalmente la tierra. Y el proceso, el proceso que le damos a los agricultores de la zona, que es todo artesanal. Pues vamos a probarlo. A ver, pruébelo, a ver qué saborcito tiene, a ver si no sale dulce. Bien, bien masticadito. Conforme lo va masticando, va agarrando, va agarrando, y cambiando usted de color también. Ahí está. Sí. Pues iré, ya andando en esto, las necesidades que tenemos aquí, como usted lo puede ver, como aquí en este lugar donde estamos, que es el inicio del proceso, pues necesitamos de hacer el área de sanitización. El área de sanitización. Sí, que aquí entra el personal, se cambia, se pone el equipo adecuado para poder entrar para allá. Ahorita andamos sin nada, sin protegernos de nada, porque no estamos trabajando. Nos hace falta puertas, puertas para el baño, puertas para las diferentes áreas, porque ya empezando a trabajar, es muy difícil, como en el área de tostado o de molido, se contaminaría todo, pues se llenaría, no contaminar, sino que se llenaría todo de lo fuerte. Tiene que estar aislado ahí. Tiene que estar aislado, sí. Pica, hace llorar, pero quieres más. Así es. Y la verdad que está muy rico, ¿eh? Y ojalá que no se pierda este proyecto, por lo que significa de la riqueza aquí de Manarisco, de Yagualica, de su tierra, del clima y, sobre todo, de la posibilidad de más empleos para la gente de aquí, de esta región. Claro que sí, es lo que venimos pidiendo, el apoyo para lo mismo, porque es muy difícil trabajar todo el año y al fin del año no ver resultados. Es triste y es algo que nosotros, desde mis abuelos, lo hemos estado trabajando. Y que se pierda, sí, sería algo muy triste. Sí, sería triste, sería una lástima que se pierda lo que ha sido una forma de vida de muchos años. Y sobre todo también que se pierda la posibilidad para todos los que nos gusta el chile, de dejar de tener un chile con estas características. Claro que sí. Sí, no, pues, Dios mediante, hay que echarle ganas, hay que seguirle terqueando. Hay que unirnos, ¿eh? Hay que unirnos para poder lograr los apoyos que ustedes, como agricultores especializados en chile, requieren. Claro que sí. Pues, muchas gracias por haber venido. Claro, gracias a ti, Luis. Gracias por la invitación y estamos ahí a la orden.